Te damos la bienvenida a los podcasts de Vocal Design Technique. Nuestra misión es ayudarte a conocer las posibilidades que tienen tu cuerpo y tu voz como instrumento. Reprogramar tu mente con pensamientos positivos para alcanzar tus objetivos con resultados inmediatos. Te invitamos a conocer nuestros cursos presenciales y cursos online en nuestra web vocaldesigntechnique.com Consigue las herramientas necesarias para alcanzar tus sueños. Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast de Vocal Design Technique. Como me habéis pedido en vuestros comentarios, voy a hacer este capítulo de calentamiento sencillo para cuando vayáis en el coche o tengáis algún concierto, actuación y queráis calentar un poquito antes o si vais a ensayar para que tengáis la voz caliente. Bien, debo decirte que los calentamientos que vamos a hacer a continuación son sencillos. Sin embargo, si nunca has hecho el Lip Thrill y no te sale, no te agobies. Haz el mismo ejercicio con Fu Fu Fu, por ejemplo. Poco a poco ve trabajando el apoyo, que ya hablaremos de ello en otro podcast, y conseguirás hacer el Lip Thrill. El Lip Thrill es como una pedorreta en la que tienes que tener la cara muy relajada para que los labios puedan vibrar con facilidad. Tienes que tener un control de aire. Por eso es un ejercicio tan completo que nos ayuda a calentar la voz súper rápido y sin ningún tipo de molestia, sin hacerte daño. Entonces, al final de este podcast te dejaré los ejercicios de Lip Thrill y luego haremos unos ejercicios de voz de cabeza con RU, intentando levantar el paladar blando, que también ya hablaremos de ello. Pero, si de momento no sabes cómo se levanta el paladar blando o por qué hay que levantarlo, te adelanto que puedes imaginarte que metes un paraguas dentro de tu boca y una vez dentro lo abres. Esto solo con imaginación, obviamente, porque en ese momento sentirás como creas más espacio. Lo que estará pasando es que estarás levantando tu paladar blando, que es el que está justo detrás del paladar rígido, se llama paladar blando o velo del paladar, y esto te ayudará a tener más espacio, entonces tendrás mayor resonancia. ¿De acuerdo? De momento vamos a hacer solo eso, como un calentamiento previo a un ensayo, lo que te decía, a cantar. Lo puedes repetir las veces que necesites, sin sobreesforzarte, pero irás avanzando poco a poquito. Recuerda que es importante calentar la voz antes de cantar, ya que estamos trabajando con músculos. Imagínate que un bailarín de repente se pone a representar una obra sin calentar su cuerpo, pues probablemente se lesionaría. Pues lo mismo pasa con tus cuerdas vocales. Tienes que calentar primero los músculos para poder cantar tranquilamente y evitar lesionarte. Es por eso que hago este podcast, aparte de que me lo habéis pedido, para que tomes esto en cuenta y empieces, aunque sea con este poquito, a calentar tu voz antes de practicar o antes de dar un concierto, antes de cantar en cualquier sitio. Piensa que si no llegas a alguna nota, empiezas a sentirte incómodo, empiezas a sentir que te pica o molesta, tienes que parar inmediatamente. Siempre que cantes cualquier cosa, tienes que tomar en cuenta que no tiene que picar, ni molestar, ni suponer un esfuerzo muy grande. Tiene que ser libre y tiene que fluir, ¿de acuerdo? Si pasa lo contrario, tienes que detenerte inmediatamente y revisar qué es lo que estás haciendo mal. Muy bien, espero que lo disfrutes. Vamos a empezar haciendo un lip trill, que sería básicamente como una pedorreta para el que no lo sepa, en plan... Con las escalas que yo te voy a tocar en el piano. Vamos a hacerlo de tal manera que los chicos empezaréis la octava abajo de lo que toque y las chicas directamente en esta. ¡Gracias! 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 Genial, vamos con el ejercicio de voz de cabeza, empiezo yo Recuerda, voz cabeza o neutral, tiene muy poquita potencia en graves y puede tener mucha en agudos Ahora tú Recuerda, voz cabeza, empiezo yo 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 ¡Gracias por ver el video! En nuestra web, VocalDesignTechnique.com Consigue las herramientas necesarias para alcanzar tus sueños.